Música Último bloque de Martadero TV y bueno este programa que ha sido preparado con todo gusto para todos ustedes y para que tengan la información y las noticias del contexto cultural y artístico de Cochabajo Exactamente y ahora vamos a ir con una nota especial para seguir conociendo lo que fue el ELA el encuentro latinoamericano de mujeres que reunió más de 300 mujeres y hombres también Exacto En Cochabamba, en el proyecto Martadero, en cuatro días súper intensos donde hubo un montón de actividades ¿no Su? Si, un montón de actividades que han sido desarrolladas en estos cuatro días como dice Andrés pero entre ellas ha habido diferentes mesas de trabajo que son importantes desarrollarlas dentro de un evento como este Se ha hablado mucho de lo que es la despenalización del aborto, derechos para la igualdad de género, transgéneros y también se ha hablado de lo que es el VIH, SIDA, entre otros temas más Entonces vamos a ir conociendo un poquitito a aquellas personas que han participado de este encuentro y que han sido las protagonistas del ELA 2015 Así que vamos a conocer un poco más Exactamente y en el ELA 2015 con el grupo de Avia y Ala y Martadero TV juntos montamos un estudio especial para cubrir el evento y ahí hubo algo muy lindo que fue una serie de entrevistas que ya estuvimos viendo un poco donde entre dos mujeres se iban entrevistando para conocer bien su trabajo y cómo es las acciones que realizaban y que realizan y que van a seguir realizando porque ahora también van a seguir mucho más juntas trabajando a partir de estos encuentros Así que vamos a ver la nota sobre el ELA, Encuentro Latinoamericano de Mujeres Hola, yo soy Club Velasco, yo soy boliviana, soy de Oruro, de la tierra del carnaval En realidad, ¿a qué he venido a ella? Yo he venido a aprender, a conocer, a ver esta diversidad que existe Mi trabajo va dirigido más hacia los derechos humanos Soy activista en defensa de los derechos humanos Esa es mi área de trabajo, trabajo con educación y con promoción de los derechos Nandín ¿Qué tal? Mi nombre es Nandín Solís Soy de Panamá y en Panamá formo parte de un pueblo indígena Soy cuna y ella es una gran oportunidad de conocer otras miradas acerca de la diversidad Desde la mirada del feminismo, eso es lo que venimos a compartir, a interactuar Y a tratar de aportar un poco en la agenda de la mujer latinoamericana y del Caribe Con esas miradas, ¿no? Esas miradas ocultas dentro de los pueblos indígenas de Avellana Bueno, el movimiento transgénero de Panamá es un movimiento muy particular Somos muy pocas que nos hemos expresado y somos muy visibles en nuestra ciudad y en nuestras localidades Y es un movimiento que ha sido muy inclusivo y ha abierto sus puertas a otras manifestaciones A otras expresiones de identidad de género, como lo son las identidades ancestrales Que siempre han estado presentes en nuestra guayala Y esa es la propuesta que traemos, que desde nuestra mirada, desde nuestra concepción ¿Verdad? Del género y del ser mujer, también podemos aportar al movimiento Mi trabajo va más dirigido hacia los derechos humanos, como había comentado anteriormente Así que nosotros trabajamos con poblaciones y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad Así que también trabajamos con grupos de mujeres, mujeres indígenas, niños En esta temática de los valores para entender los derechos humanos Una de mis expectativas es precisamente conocer un poco, ¿verdad? Sobre el proceso del feminismo Es algo nuevo para nosotros en Panamá, integrarnos a este movimiento, a esta forma de pensar, a esta forma de vivir Y yo creo que se han cumplido de un día a un día y medio todas esas expectativas porque queremos Estamos hambrientos, hábitos de conocer un poco más sobre todos esos procesos Muy bien, la sociedad de la que yo vengo es una sociedad muy conservadora A la que le cuesta mucho entender ciertas temáticas como la homosexualidad, como el aborto Que es un tabú, entonces mis expectativas es poder alimentarme de todo esto Poder crear también mis propios saberes al respecto Para poder comunicarlo, para poder transmitirlo y llegar más hacia mi gente Las expectativas están colmando completamente Estoy conociendo diversidad de gente, diversidad de pensares Sobre este tema del feminismo también Que como les decía, vengo de una sociedad conservadora Decir que eres feminista es mal visto Porque dices, soy feminista y dicen, es una resentida social O es lesbiana, o está enojada con los hombres Y no es así, el feminismo lo único que quiere es una vida en equidad Una vida más justa que acabe con este machismo que nos está degradando tanto ¿Cómo no? Simplemente entre todas, mirar hacia la naturaleza Mirar hacia el contacto de la naturaleza y el ser El ser mujer, el ser indígena, ¿verdad? Y el ser diverso Muy importante la diversidad, en diversidad siempre ser diversos Porque eso es lo que enaltece, ¿verdad? La naturaleza, los colores Mi mensaje también es similar Es respetar estas diversidades que existen Respetando también el hecho de que somos iguales Hombres, mujeres, trans, gays Todos somos iguales y vivimos en un mundo diverso Donde tenemos que buscar principalmente el respeto Y el vivir en equidad armónicamente Muy bien, muy interesantes estas entrevistas Y vamos a seguir compartiendo mucho material todavía sobre Lela Y sobre también otras acciones que hay en el martadero Como la Bau se viene Seguimos con más ciclos de cocina Vamos a ir con un montón de cosas, ¿no, Su? Me gusta este tipo de entrevistas que tenemos en este programa Porque en este caso, durante el encuentro latinoamericano de mujeres Las protagonistas se han ido entrevistando y además preguntando cosas interesantes Y bueno, tiene que ser así, ¿no? Así que es interesante como estás desarrollándose todo este programa Sí, exactamente Este, 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 este programa realmente está muy interesante Yo estaría clavado ahí, vinándonos siempre hasta la misma hora por la pantalla de Avia y Ala También nos pueden seguir en Facebook, en Youtube, en Twitter, en Instagram ¿En dónde más? En la página web del proyecto Martadero también En la página web del proyecto Martadero, martadero.org Se pueden bajar el aplicativo al celular Y ahí ven la programación de Avia y Ala completa en vivo Desde su propio celular, eso es, mágico Yo no sé si es que soy ya un poco viejo Pero eso me parece así absolutamente mágico Que tengamos esas posibilidades Y bueno, todas las vías de comunicación No se escriben, no se olviden de estar siempre ahí Atentos, comunicándose Saben que el martadero es un espacio abierto Para que lo construyamos entre todos Así que la invitación está hecha desde el primer día Vengan, participen, escríbanos Así que bueno, llegamos al final De nuestro cuarto programa Les vamos a mandar un beso enorme Enorme, enorme a todos Los esperamos la semana que viene Y bueno, les decimos que nos acompañen En este programa que se llama Martadero TV Visiten los espacios culturales Visiten la Alianza Francesa Visiten Simón y Patiño Visiten el ICVA Visiten el Martadero Gracias a ustedes se puede fortalecer El desarrollo cultural y artístico En nuestra ciudad y en nuestro país Así que nos despedimos Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!